Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers Lectura de Eduardo Figueroa 8. La señora Corey Dos libras de salchicha de la mejor carne de cerdo, dijo Mary Poppins, y rápido que tenemos prisa. El carnicero, que llevaba puesto un delantal a rayas blancas y azules, era un hombre grueso y dicharachero. Era, además, corpulento y de rostro muy colorado, y se parecía bastante a una de sus propias salchichas. Se apoyó en el tajo y dirigió a Mary Poppins una mirada admirativa. Después se volvió hacia Jane y Michael y les lanzó un simpático guiño. Prisa, dice, inquirió dirigiéndose a Mary Poppins. Pues qué pena tenía la esperanza de que se hubiera pasado por aquí para charlar un rato. A los carniceros sabe, nos gusta la compañía, y no solemos tener la oportunidad de hablar con una joven tan guapa y tan agradable como usted. Al fijarse en la cara de Mary Poppins, se interrumpió de pronto. Tenía una expresión que producía verdadero espanto. En ese momento, el carnicero ya solo deseaba que hubiera una trampilla en el suelo de su tienda para que se lo tragara. Oh, bueno, en fin, si tiene prisa, dijo poniéndose todavía más colorado de lo que de por sí era. Dos libras, me dijo, del mejor cerdo. Eso está hecho. Y descolgó a toda prisa una de las largas ristras de salchichas que colgaban por toda la tienda. Cortó una media de unos 70 centímetros de largo, la enroscó hasta formar una especie de guirnalda, la envolvió en un papel blanco y luego en otro marrón y empujó el paquete por encima del tajo. El siguiente, por favor, dijo ilusionado el carnicero con el rostro aún enrojecido. No hay siguiente, sentenció Mary Poppins acompañando sus palabras con un arrogante resoplido. Y tras coger las salchichas, dio rápidamente la vuelta al cochecito y lo sacó de la tienda de una manera que hizo que al carnicero le quedara muy claro que la había ofendido mortalmente. No obstante, cuando pasó por delante del escaparate, Mary Poppins echó una mirada al reflejo del cristal para ver qué tal le quedaban sus zapatos nuevos. Eran unos zapatos de piel de cabritilla de un color marrón brillante y tenían dos botones. Vamos, que era una elegancia de zapatos. Jane y Michael la siguieron preguntándose cómo llegaría al final de la lista de la compra, aunque, dada la expresión de su cara, ni les pasó por la cabeza la idea de preguntárselo. Mary Poppins, con aire de estar sumida en profundísimas reflexiones, miró calle arriba y calle abajo. De repente pareció tomar una decisión y dijo con brusquedad, ¡La pescadería! Hizo girar el cochecito y se metió en la tienda que había junto a la carnicería. Un lenguado de dover, un kilo de fletán, medio de gambas y un bogavante, dijo Mary Poppins hablando a tal velocidad que sólo una persona muy acostumbrada a coger pedidos habría sido capaz de comprenderla. A diferencia del carnicero, el pescadero era un hombre larguirucho y flaco. Tan flaco era que en vez de tener parte de delante, parecía que sólo tuviera costados. Además, tenía una cara tan triste que siempre daba la impresión de haber estado llorando o de estar a punto de hacerlo. Jane decía que debía de ser a causa de alguna pena secreta que le había perseguido desde su juventud, pero Michael pensaba que seguramente de niño, la madre del pescadero le había alimentado sólo a base de pan y de agua, y que aquello lo había dejado marcado para toda la vida. ¿Alguna cosa más? Preguntó sin hacerse ilusiones el pescadero, pues su voz daba a entender que estaba prácticamente seguro de que no querría nada más. Hoy no, respondió Mary Poppins. El pescadero meñó la cabeza con tristeza y no pareció sorprenderse lo más mínimo. Nunca había dudado que no querría nada más. Jimoteando levemente, ató el paquete y lo puso en el cochecito. —¡Vaya tiempecito! —comentó mientras se secaba los ojos con una mano. —No parece que este año vayamos a tener verano. —Bueno, tampoco se puede decir que lo hayamos tenido nunca. —Por cierto que no se le vea a usted tan radiante como otras veces —le dijo a Mary Poppins. —Claro que a ver quién lo está. Mary Poppins sacudió enérgicamente la cabeza. —Eso lo dirá por usted —dijo enfadada y empujó el cochecito hacia la salida con tal furia que lo hizo chocar contra una bolsa de ostras. —¿Será posible? —la oyeron exclamar mientras se miraba a los zapatos. —Mira que decir que no estoy radiante cuando llevo unos zapatos nuevos de cabritilla de color marrón y con dos botones. Eso fue lo que la oyeron pensar. Una vez en la calle, se paró y se puso a tachar de la lista lo que ya había comprado. Michael empezó a bailotear sobre una y otra pierna. —Es que no vamos a volver nunca a casa, Mary Poppins —dijo contrariado. Mary Poppins se dio la vuelta y le miró con una cara que parecía expresar algo muy próximo a la indignación. —Muy bien, se hará lo que tú digas —dijo escuetamente y al verla doblar la lista, Michael se dio cuenta de que habría hecho mejor en no abrir la boca. —Tú, si quieres, te puedes ir a la casa, que nosotros nos iremos a comprar el pan de jengibre —le dijo en tono altivo. A Michael se le cayó el alma a los pies. —Es que no podía haberse estado calladito. ¿No sabía que el pan de jengibre estaba al final de la lista? —Ese es tu camino —dijo bruscamente Mary Poppins, señalando en la dirección de la calle del Cerezo. —A ver si no te pierdes —añadió como si esa posibilidad no se le hubiera ocurrido en un primer momento. —No, no, por favor, por favor, no lo decía en serio, de veras. —Ay, Mary Poppins, por favor —gritó Michael. —Anda, Mary Poppins, déjale que venga —dijo Jane. —Si lo dejas venir, yo te llevo el cochecito. Mary Poppins soltó un resoplido. —Tienes suerte de que sea viernes, porque si no, te habrías ido a casa en menos que canta un twink. —En menos que canta un twink —le dijo a Michael con voz tétrica. Y empujando a John y a Bárbara, emprendió de nuevo la marcha. Jane y Michael sabían que, por una vez, Mary Poppins había cedido, y la siguieron, preguntándose qué clase de bicho sería un twink. Pero de pronto, Jane se dio cuenta de que no iban en la buena dirección. —¿No habías dicho que ahora tocaba el pan de jengibre? Porque este no es el camino para ir a la tienda de Green, Brown y Johnson, que es donde siempre lo compramos —empezó a decir. Pero en cuanto vio la cara que ponía Mary Poppins, se cayó. —¿Quién hace aquí la compra, tú o yo? —inquirió Mary Poppins. —¿Tú? —dijo Jane con un hilo de voz. —No me digas, si yo creía que era al revés —dijo Mary Poppins dirigiendo una sonrisa burlona. Hizo girar el cochecito con una sola mano y nada más doblar la esquina lo volvió a detener. Jane y Michael, que habían tenido que pararse de golpe detrás de él, se encontraron frente a la tienda más rara que habían visto en su vida. Era muy pequeña y muy lúgubre. Bucles de papel descolorido colgaban en los escaparates y en los estantes había cajitas muy desgastadas de polvos efervescentes, viejos palillos de regaliz y manzanas acarameladas muy duras y pasadas. Entre los dos escaparates se abría una puerta muy pequeña y oscura, y por ella entró Mary Poppins empujando el cochecito con Jane y Michael pegados a su espalda. Una vez dentro, vislumbraron un mostrador con encimera de cristal que ocupaba tres de los lados de la tienda. Bajo el cristal se alineaban hileras y más hileras de un pan de jengibre oscuro y reseco, cuyos trozos estaban hasta tal punto tachonados de estrellitas doradas que la propia tienda parecía estar débilmente iluminada por ellas. Jane y Michael miraron a su alrededor tratando de averiguar cómo sería la persona que les atendería y se quedaron muy sorprendidos cuando oyeron a Mary Poppins gritar ¡Fanny! ¡Annie! ¿Dónde os habéis metido? Su voz parecía llegarles como un eco desde cada una de las oscuras paredes de la tienda. A su llamada, dos de las personas más enormes que los niños habían visto en su vida surgieron de detrás del mostrador y le estrecharon la mano a Mary Poppins. A continuación, las dos enormes mujeres se apoyaron sobre el mostrador y con una voz tan enorme como ellas dijeron ¡Hola! ¿Qué tal? Mientras les tendían la mano. ¿Cómo está usted, señorita? Michael se interrumpió preguntándose cuál de las dos enormes mujeres sería esta. ¡Ah! Yo soy Fanny, dijo una de ellas Y del reuma sigo más o menos igual. Gracias por preguntar Hablaba con tono compungido como si no estuviera acostumbrada a que la saludaran con tanta cortesía ¡Hace un día estupendo! Empezó a decir Jane muy educadamente dirigiéndose a la otra hermana que llevaba cerca de un minuto manteniendo prisionera la mano de Jane con un fuerte apretón Yo soy a Annie, le informó con abatimiento Y obras son amores y no buenas razones Jane y Michael pensaron que las dos hermanas se expresaban de una forma muy rara pero no pudieron seguir sorprendidos por mucho tiempo porque tanto la señorita Fanny como la señorita Annie estaban ya alargando las manos hacia el cochecito Cada una le dio solemnemente la mano a uno de los gemelos que, de pasmados que estaban, se pusieron a llorar Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Desde el fondo de la tienda llegó el sonido de una vocecilla aguda y cascada Al oírla, la expresión de los rostros de las señoritas Fanny y Annie de por sí triste se volvió más triste aún si cabe Parecían asustadas e inquietas y Jane y Michael intuyeron que en aquel momento a las dos enormes hermanas les habría gustado ser mucho más pequeñas y no llamar tanto la atención ¿Pero qué es esto que oigo? exclamó en tono muy agudo aquella extraña vocecilla que ahora parecía sonar bastante más cerca y al punto, doblando una de las esquinas del mostrador de cristal apareció la dueña de la tienda era una mujer tan pequeña y cascada como su voz y a los niños, al fijarse en su pelo ralo sus piernas de alambre y su rostro arrugado y marchito les pareció el ser más viejo del mundo sin embargo, cuando se acercó hasta ellos lo hizo corriendo con la misma ligereza y vivacidad de una jovencita vaya, vaya, vaya ¿quién lo diría? que me aspens si no es la mismísima Mary Poppins en compañía de John y Barbara Banks ay, pero que veo si también están Jane y Michael bueno, eso sí que es una verdadera sorpresa os puedo asegurar que no me había llevado una sorpresa como esta desde el día en que me enteré que Cristóbal Colón había descubierto América y no exagero ni un pelo luciendo una sonrisa encantadora se acercó a saludarlos dando pequeños pasos de danza con los pies que llevaba enfundados en unas diminutas botas elásticas luego, se fue corriendo hasta donde estaba el cochecito y se puso a mecerlo suavemente y a mover sus finos y retorcidos dedos de anciana hasta que consiguió que John y Barbara dejaran de llorar y se pusieran a reír así está mejor dijo, cacareando alegremente y después hizo algo, pero que muy raro se partió dos de sus dedos y le dio uno a John y otro a Barbara pero no quedó allí la cosa pues en el espacio que había quedado vacío crecieron de forma inmediata dos nuevos dedos Jane y Michael lo vieron perfectamente no es más que caramelo no puede hacerles ningún daño le dijo a Mary Poppins la anciana cualquier cosa que usted les dé, señora Corey solo puede sentarles muy bien dijo Mary Poppins con desacostumbrada cortesía ya podían haber sido barritas de menta se le escapó a Michael bueno, a veces lo son y de muy buen sabor, por cierto dijo jovialmente la señora Corey hasta yo en ocasiones me las mordisqueo un poco si no, no puedo dormir de noche son buenísimas para la digestión ¿de qué serán la próxima vez? preguntó Jane mirando los dedos de la señora Corey con mucho interés ¿de qué serán la próxima vez? preguntó Jane mirando los dedos de la señora Corey con mucho interés ajá exclamó la señora Corey ese es el cuide la cuestión nunca lo sé de un día para otro verás, querida yo, como en cierta ocasión le dijo Guillermo el conquistador a su madre cuando le aconsejó que no fuera a conquistar Inglaterra prefiero arriesgarme anda, que no debe de ser usted vieja ni nada dijo Jane suspirando de envidia y preguntándose si alguna vez sería capaz de recordar tantas cosas como la señora Corey la señora Corey echó hacia atrás zurra la cabeza y soltó una carcajada vieja pero si soy un pollito comparado con mi abuela ella sí que es vieja de verdad y eso que yo tampoco me quedo corta aunque me acuerdo de cuando se estaba creando el mundo y para entonces ya andaba yo por los 15 canastos eso sí que fue un buen jaleo os lo aseguro de pronto se cayó y entornando los ojos miró fijamente a los niños pero, ¿será posible? aquí estoy yo habla que te habla y sin atenderlos supongo querida que habréis venido a por pan de jengibre dijo volviéndose hacia Mary Poppins a la que parecía conocer muy bien así es señora Corey dijo cortésmente Mary Poppins bien ya os lo han dado Fanny y Annie inquirió mirando a los niños Jane hizo un gesto negativo con la cabeza desde detrás del mostrador se oyó un murmullo no madre dijo con voz sumisa la señorita Fanny y vamos a hacerlo madre cuando empezó a decir la señorita Annie con un susurro acobardado al oír aquello la señora Corey se hirguió cuán alta era y lanzó una mirada furibunda a sus enormes hijas luego en voz muy baja pero con un tono feroz y terrible dijo que ibas a hacerlo ah muy bien me parece muy interesante y serías tan amable de decirme Annie quien te ha dado permiso para regalar mi pan de jengibre nadie madre y no iba a regalarlo solo pensaba que solo pensabas que amable pero si no te importa me vas a hacer el favor de no pensar ya estoy yo para pensar todo lo que haga falta dijo la señora Corey con voz baja y terrible y a continuación soltó una áspera y sonora carcajada fijaos en ella fijaos cobardica llorona dijo a voz en grito mientras señalaba a su hijo con uno de sus nudosos dedos Jane y Michael se dieron la vuelta y vieron que una gran lágrima se deslizaba por el inmenso y apenado rostro de la señorita Annie sin embargo prefirieron no decir palabra pues a pesar de la pequeñez de la señora Corey ante ella se sentían muy insignificantes y atemorizados no obstante tan pronto como la señora Corey miró para otro lado Jane aprovechó para ofrecerle a la señorita Annie su pañuelo su enorme lágrima lo dejó completamente empapado y la señorita Annie con una mirada de agradecimiento se lo devolvió a Jane no sin antes haberlo oscurrido y en cuanto a ti Fanny que tú también piensas aquella vocecita aguda se dirigía ahora a su otra hija no madre dijo Fanny con un temblor tanto mejor para ti abre ese mostrador con manos temblorosas y vacilantes la señorita Fanny abrió el mostrador de cristal bien queridos acercaos y elegid vosotros mismos dijo la señora Corrie empleando un tono completamente distinto había tanta dulzura en su sonrisa y en las señas que les hacía que Jane y Michael se sintieron avergonzados de haber tenido miedo de ella y pensaron que en el fondo debía de ser una persona muy simpática a que esperáis corderitos míos insistió los de hoy están hechos según una receta especial me la dio Alfredo el grande y si no recuerdo mal era un muy buen cocinero aunque una vez se le quemaron unos pasteles ¿cuántos queréis? Jane y Michael miraron a Mary Poppins cuatro para cada uno eso hacen doce una docena os daré una docena de fraile que sean trece dijo alegremente la señora Corey así que Jane y Michael eligieron trece trozos de pan de jengibre cada uno de ellos con su correspondiente estrella dorada de papel los brazos les rebosaban de aquellos deliciosos dulces de color oscuro Michael no pudo resistir la tentación y le dio un mordisco a uno de ellos ¿está bueno? chilló la señora Corey Michael le dijo que sí con la cabeza y ella se puso tan contenta que se levantó un poco las faldas y dio unos pasos de baile escocés hurra hurra fenomenal hurra gritó con su estridente vocecilla pero luego se quedó muy quieta y volvió a ponerse seria no olvidéis que no es un regalo hay que pagarlos el precio son tres peniques por cabeza Mary Poppins abrió el monedero sacó tres monedas de tres peniques y le dio una a Jane y otra a Michael bien dijo la señora Corey pegadmelas al abrigo siempre las guardo ahí miraron detenidamente el abrigo y en efecto estaba atachonado de monedas de tres peniques igual que los abrigos de los vendedores ambulantes lo están de botones de nácar venga pegadlas insistió complacida y expectante de la señora Corey frotándose las manos ya veréis como noche caen Mary Poppins dio un paso adelante y apretó su moneda de tres peniques contra el abrigo de la señora Corey para gran sorpresa de los niños la moneda se quedó pegada entonces pusieron las suyas Jane en el hombro derecho y Michael en el dobladillo de delante sus monedas también se quedaron pegadas es increíble dijo Jane ¿qué va a serlo cariño? dijo la señora Corey soltando una risita o al menos no es más increíble que otras muchas cosas que yo podría contarte y le hizo un guiño de complicidad a Mary Poppins me temo que ya es hora de marcharnos señora Corey dijo Mary Poppins tenemos natillas para comer y tengo que llegar con tiempo para prepararlas porque lo que es la señora Brille ¿es mal la cocinera? le interrumpió la señora Corey ¿mala? dijo Mary Poppins con desdén yo diría que es algo más que mala ajá la señora Corey posó un dedo sobre la nariz y puso una expresión muy sesuda luego dijo bueno querida Mary Poppins ha sido una visita muy agradable y estoy segura de que las chicas se lo han pasado igual de bien que yo y señaló a sus dos enormes y entristecidas hijas tienes que volver pronto y traer otra vez a Jane y a Michael y a los bebés ah por cierto ¿estáis seguros de que podéis cargar con todo el pan de jengibre? prosiguió volviéndose hacia los niños los dos asintieron entonces la señora Corey se acercó un poco más a ellos y su semblante adquirió una expresión inquisitiva y solemne muy extraña me estaba preguntando si teníais pensado hacer algo con las estrellas de papel dijo con voz ensimismada vamos a guardarlas siempre lo hacemos dijo Jane ah que las guardáis y se puede saber donde las guardáis los ojos de la señora Corey estaban ahora entornados y su mirada se había vuelto aún más inquisitiva bueno empezó a decir Jane las mías las pongo todas debajo de mis pañuelos en el primer cajón de arriba empezando por la izquierda y yo las tengo en una caja de zapatos en el estante de abajo del armario ropero dijo Michael el primer cajón de arriba empezando por la izquierda y una caja de zapatos en el estante de abajo del armario ropero dijo pausadamente la señora Corey como si tratara de que aquello se le quedara grabado en la memoria luego dirigió a Mary Poppins una larga mirada e inclinó levemente la cabeza Mary Poppins le respondió haciendo lo propio daba la impresión de que se habían transmitido algún tipo de secreto bien eso es muy interesante dijo con entusiasmo la señora Corey no sabéis lo contenta que me pones a ver que guardáis las estrellas no lo olvidaré porque veréis yo me acuerdo de todo incluso de lo que tenía para cenar Wee Fox todos los segundos domingos de cada mes en fin ya nos veremos volved pronto volved pronto la voz de la señora Corey parecía sonar cada vez más débil y se fue apagando poco a poco hasta que al cabo de un rato sin saber cómo Jane y Michael se encontraron de nuevo en la calle andando detrás de Mary Poppins que una vez más estaba repasando la lista se dieron la vuelta y miraron a sus espaldas pero Jane si ya no está ahí exclamó Michael ya lo veo dijo Jane que se había quedado como hipnotizada y así era la tienda ya no estaba allí había desaparecido sin dejar rastro qué raro dijo Jane pues sí pero hay que ver lo bueno que está el pan de jengibre dijo Michael a partir de entonces estuvieron tan atareados mordisqueando el pan de jengibre y dándole la forma de un hombre de una flor o de una tetera que se olvidaron por completo de lo raro que era todo aquello sin embargo a la noche cuando ya les habían apagado la luz y se suponía que debían de estar profundamente dormidos volvieron a acordarse Jane Jane susurró Michael no oyes como si alguien estuviera subiendo de puntillas por las escaleras escucha si se oyen desde su cama pues también ella había oído aquellos pasos al poco tiempo se abrió la puerta con un leve ruido y alguien entró en la habitación era Mary Poppins con el sombrero y el abrigo puestos como si estuviera lista para salir a la calle poniendo mucho cuidado en todos sus movimientos avanzó por la habitación sin hacer apenas ruido Jane y Michael que no se movían ni un ápice la observaron con los ojos entornados primero se dirigió a la cómoda abrió un cajón y un instante después lo volvió a cerrar luego sin dejar de andar de puntillas se dirigió al armario ropero lo abrió se agachó y metió o sacó algo que no estaban seguros de cual de las dos cosas ¡zas! la puerta del armario se cerró de golpe y Mary Poppins se apresuró a salir de la habitación Michael se sentó en la cama ¿qué estaba haciendo? le susurró a Jane en voz alta no lo sé quizás se había olvidado los guantes o los zapatos o... Jane se cayó de pronto Michael escucha Michael la agusó el oído justo debajo de ellos en el jardín según les parecía se oían a varias personas susurrando a la vez con voz seria y nerviosa con un rápido movimiento Jane salió de la cama y le hizo señas a Michael de que la siguiera andando descalzos para no hacer ruido se acercaron hasta la ventana y se asomaron en la calle había dos figuras enormes y otra mucho más pequeñas son la señora Corey y las señoritas Fanny y Annie dijo Jane en un susurro y vaya si lo eran formaban un grupo la mar de raro la señora Corey escudriñaba a través de los barrotes de la verja del número 17 la señorita Fanny sostenía en equilibrio sobre uno de sus descomunales brazos dos escaleras muy largas y Annie llevaba en una mano un gran cubo lleno de una sustancia que parecía cola mientras con la otra sujetaba una brocha enorme ocultos por la cortina Jane y Michael podían oír desde donde estaban lo que decían abajo está tardando mucho decía entre ansiosa y enfadada la señora Corey a lo mejor uno de los niños se ha puesto malo y no ha podido empezó a decir tímidamente la señorita Fanny mientras se afianzaba las dos escaleras sobre el hombro escaparse a tiempo dijo con nerviosismo la señorita Annie completando la frase de su hermana silencio dijo furiosa la señora Corey Jane y Michael oyeron con toda claridad como susurraba algo así como vaya un par de jirafas tromponas que estáis hechas en alusión sin duda a sus desdichadas hijas chitón dijo de pronto la señora Corey ladeando la cabeza como un pájaro para escuchar mejor oyeron el sonido de la puerta de la casa que se abría silenciosamente y volvía a cerrarse y luego el crujir de unos pasos que avanzaban por el sendero la señora Corey sonriendo saludó con la mano a Mary Poppins que se acercaba con una cesta colgada del brazo en la cesta llevaba algo que parecía despedir una luz débil y misteriosa venga venga que hay que darse prisa no nos queda mucho tiempo dijo la señora Corey cogiendo a Mary Poppins del brazo y vosotras dos alegrar de esa cara y dicho esto empezó a andar seguidas de las señoritas Fanny y Annie que evidentemente trataban de poner una cara lo más alegre posible aunque sin lograrlo del todo dobladas por el peso de su carga avanzaban penosamente detrás de su madre y de Mary Poppins Jane y Michael vieron a las cuatro figuras bajar por la calle del cerezo para luego desviarse un poco a la izquierda y ascender la cuesta al llegar arriba un lugar donde ya no había casa sino un prado cubierto de hierba y de tréboles se detuvieron la señorita Annie dejó en el suelo su cubo de cola y la señorita Fanny se bajó del hombro las dos escaleras y las levantó hasta colocarlas en posición vertical a continuación se puso a sujetar una de ellas mientras su hermana Annie se encargaba de la otra ¿qué diablos van a ser? dijo Michael con la boca muy abierta pero no hizo falta que Jane le respondiera porque él mismo pudo ver lo que sucedió entonces tan pronto como las señoritas Fanny y Annie tuvieron bien sujetas las dos escaleras que ahora parecían levantarse con un extremo apoyado en la tierra y el otro en el cielo la señora Corey se arremangó un poco las faldas y cogió la brocha con una mano y el cubo de cola con la otra puso luego un pie en el peldaño más bajo de la escalera y empezó a subir Mary Poppins cargada con su cesta subió por la otra escalera lo que Jane y Michael vieron entonces fue algo verdaderamente alucinante en cuanto llegaron a lo alto de la escalera la señora Corey mojó la brocha en la cola y se puso a extender aquella pegajosa sustancia por el cielo una vez que hubo terminado Mary Poppins empezó a sacar unos objetos brillantes de la cesta y a pegarlos en los lugares en donde ella había extendido la cola cuando retiró la mano descubrieron que estaba pegando en el cielo las estrellas del pan de jengibre una vez colocadas cada una de las estrellas empezaba a titilar con furia y a lanzar centellas de luz dorada son las nuestras dijo Michael con voz entrecortada son nuestras estrellas como pensaba que estábamos dormidos ha entrado y no las ha quitado pero Jane no dijo nada bastante tenía con observar a la señora Corey embadurnando con brochazos de cola el cielo a Mary Poppins pegando estrellas a diestra y siniestra y a las señoritas Fanny y Annie cambiando las escaleras del lugar cada vez que una parte del cielo ya estaba completa finalmente la tarea concluyó Mary Poppins volcó la cesta y se la enseñó a la señora Corey para que viera que ya no quedaba nada dentro se bajaron entonces de las escaleras y la procesión marchó de nuevo cuesta abajo la señorita Fanny con las escaleras al hombro y la señorita Annie balanceando el cubo vacío al llegar a la esquina se detuvieron y se quedaron un rato charlando luego Mary Poppins le dio a todas la mano y volvió a subir apresuradamente por la calle del cerezo la señora Corey dando unos ligeros pasos de baile con sus botas elásticas y levantándose muy delicadamente la punta de la falda con las manos se alejó en la dirección opuesta seguida de sus dos hijas que marchaban descargando sonoros pisotones contra la acera la verja del jardín hizo un pequeño ruido y luego se oyó el crujir de unos pasos sobre el sendero la puerta de la casa se abrió y volvió a cerrarse con un sonido metálico y poco después oyeron los pasos de Mary Poppins subir silenciosamente las escaleras pasar de puntillas por delante de su cuarto y meterse en la habitación de Johnny de Bárbara que era donde ella dormía cuando el sonido de sus pasos se desvaneció Jane y Michael se miraron el uno al otro luego sin pronunciar palabras se acercaron al primer cajón de arriba empezando por la izquierda y miraron dentro allí lo único que había era un montón de pañuelos de Jane ¿lo ves? dijo Michael a continuación se dirigieron al armario ropero y miraron en la caja de zapatos estaba vacía ¿pero cómo? ¿por qué? dijo Michael sentándose en el borde de la cama y mirando fijamente a Jane Jane no le respondió se sentó a su lado y rodeándose las rodillas con los brazos se puso a pensar y a pensar finalmente se echó el pelo hacia atrás se estiró y poniéndose de pie dijo lo que a mí me gustaría saber es lo siguiente ¿qué ocurre? ¿que las estrellas están hechas de papel dorado? ¿o es que el papel dorado está hecho de estrellas? su pregunta no obtuvo contestación y tampoco la esperaba sabía que sólo alguien mucho más sabio que Michael podría darle la respuesta correcta la esperaba sino a la esperaba ¿qué ocurre? no